Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré sidilio De las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste todo Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando llegue El olvido Marchitarán las rosas Cuando llegue el olvido Mi verso se hará prosa No cantaré a tus ojos Ni cantaré a tu boca Cuando llegue el olvido Te perderé en las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te di mi pasión loca No buscaré tus ojos Ni besaré tu boca Solo serán recuerdos Lejanas esas horas Cuando llegue el olvido Yo te habrá sido En las sombras Cuando llegue el olvido No cierre No cierre La siguiente La siguiente La siguiente Laяла